Ingeniero Juan José Guerra Gut, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Mis abuelos llegaron de Líbano, mi papá recién nacido, entiendo que tendría como un año. Él nació en un pueblito que está en las montañas que se llama Tanurín. Entiendo que el nombre, el origen de este nombre Tanurín, es como, significa el lugar donde hacen los panes. Se ve que había muchos hornos, muchos amasijos y allí hacían panes. Es de algo pan tipo árabe y ese es el origen del nombre Tanurín. Mi papá llegó desde chico aquí a México. Inmediatamente se integró a la sociedad mexicana. La verdad es que México es un país maravilloso. Aquí se conoció a mi mamá, se casaron. Ella es de padres divaneses pero nacida en México. Se casaron y somos en total seis hermanos. Todos, desde luego, reconociendo nuestras raíces. No hay duda que nuestra genética es libanesa, pero también, sin duda, el amor y el cariño por este país es inmenso. Somos mexicanos. Todos nos casamos con mexicanas. Nuestros hijos son mexicanos. Nuestro pasaporte es mexicano. Es una bendición vivir en este país, en México, teniendo un origen libanés. En un país tan hospitalario como el es México, claro, claro que tenemos que ser agradecidos. Pero insisto, por más que yo ya soy mexicano, soy mexicano, pero reconozco esas raíces que tengo. ¿En este sector, por ejemplo, el ser próspero y exitoso, tendría que estar vinculado también a la filosofía libanesa? Pues no lo sé, no lo sé. Yo creo que a la gente le va bien, y hablamos de todos los estratos sociales. A todo el mundo le va bien cuando trabajas, cuando empeñas, cuando te entregas con cariño y con amor a tu trabajo. Y entonces te va bien, ¿no? Y bien, que te vaya bien, significa que estás realizado con lo que haces. No necesariamente tienes que estar muy encumbrado, no necesariamente tienes que tener mucho dinero, no necesariamente tienes que ser muy exitoso. A ti te va bien cuando eres feliz con lo que haces. Y yo, afortunadamente, me va muy bien porque estoy feliz con lo que hago. Yo creo que hay muchos libaneses que han sido muy exitosos en muchas cosas, en los negocios, en las empresas, en diversos aspectos de la vida, ¿no? Sin duda hay muy buenos arquitectos, hay muy buenos médicos, hay muy buenos profesionistas, pero, insisto, ¿no? El que te vaya bien quiere decir que estás identificado con lo que haces, ¿no? Bueno, pues como buena mezcla de familia libanesa y familia mexicana, fuéramos una familia muy unida. Unidos, me acuerdo que mi abuelo Antonio Tanús, he casado con mi abuela Julia. Originalmente el apellido Guerra era Harp. Entiendo también que Harp significa en español guerra, y guerra en árabe significa Harp. Mi abuelo llegó, cambió el apellido. Con todos mis tíos nos veíamos muy frecuentemente. Me acuerdo cuando yo era niño, pues teníamos una televisión en la familia, íbamos a casa de mis abuelos los domingos a ver la televisión, a ver el teatro fantástico, y a ver muchos otros programas. Íbamos mucho a casa de mi abuelita, con todos los primos, hermanos, nos echábamos nuestros partidazos de fútbol, y bueno, fue una época muy bonita, ¿no? Desde luego, ahí nos recomendaban mucho leer a Gibran Jalí Gibran, que desde luego es el poeta y el gran escritor del Líbano. Y sí, leímos todos desde chicos varios de sus libros, con mensajes muy importantes y muy trascendentes. Pero fuimos una familia muy unida, seguimos siendo una familia muy unida. Hasta la fecha nos frecuentamos con nuestros primos. Hoy, de todos los tíos que llegaron hijos de mis abuelos, ya lamentablemente varios han muerto, pero quedan vivos dos tías, mi tía Carmela, mi tía Pera y mi papá. Mi papá es el mayor, es una especie de patriarca, tiene 93 años. Él dice que ya está medio descarapelado, pero bueno, gracias a Dios, gracias a Dios, ahí está, con lucidez y todos muy felices de seguirlo teniendo en casa y de seguir escuchando todos los días sus enseñanzas. Mi papá, Jorge Guerra, Merep, Jorge Jarp, Merep. En mi vida profesional he estado sector público y sector privado. He trabajado para negocios de la familia, he trabajado para empresas transnacionales, o sea, he estado yendo de un lado para otro, tuve la fortuna de ser diputado federal. Como diputado federal, en la pasada legislatura, básicamente las iniciativas que yo presenté tuvieron que ser iniciativas relacionadas con el medio ambiente. Gracias a tener la fortuna de conocer al señor presidente de la República desde hace muchos años, el sabedor de estas iniciativas que yo había presentado, había presentado sobre el medio ambiente, se aprobaron nueve iniciativas, no sé si lo sepas, pero en la pasada legislatura se aprobaron 299 iniciativas que fueron presentadas por los diputados, por los 500 diputados que estábamos ahí. Se aprobaron más iniciativas, fueron 300 y tantas, pero algunas que venían del Ejecutivo y otras que venían del Senado o de las legislaturas de los estados. Pero iniciativas presentadas por los diputados que estábamos ahí se aprobaron 299, esto en un promedio de 0.6 iniciativas por diputado. Yo lo que quiero decir es que a mí me aprobaron nueve iniciativas en la legislatura y la gran mayoría de ellas relacionadas con el medio ambiente. Por esta razón, el señor presidente me hizo el favor de invitar para estar en el equipo de transición, en el área específica del medio ambiente y sin duda cuando te empiezas a meter a la esencia de la problemática ambiental, de los activos ambientales, pero sobre todo los retos ambientales que enfrenta este país, es cuando te das cuenta que esta es una prioridad para México. Por eso el presidente Peña Nieto ha tomado el medio ambiente como una de las grandes prioridades de su gobierno. Son muchas las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que cuidar la biodiversidad, tenemos que atajar el cambio climático, tenemos que reforestar más, tenemos que impedir que se siga tirando basura, pero sobre todo tenemos que aprovechar la sustentabilidad para abatir la pobreza, la nacerante pobreza que tenemos en México. Hemos tenido una muy importante presencia internacional. Hace unos días tuve la oportunidad de participar en la COP, la conferencia de las partes se llevó a cabo en Polonia, saludé a Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU. Él reconoció lo que el presidente Peña Nieto está haciendo en materia ambiental. En primer lugar, la presentación en junio pasado de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que surge a raíz de la Ley General de Cambio Climático. Asimismo, él le dio un gran reconocimiento a los impuestos verdes que recientemente se aprobaron por el Congreso, en donde se graba con un IEPS proporcionalmente a los combustibles en función a la cantidad de carbono que aportan a la atmósfera y más recientemente la reforma energética. Sin duda, con esta reforma energética que nos va a permitir cumplir a cabalidad las metas de reducción de emisiones que nos impone la Ley General de Cambio Climático, México estará ocupando una posición de liderazgo en materia de reducción de emisiones y en materia de cuidado mediante. Y aparte de ello, hemos participado en diversos foros internacionales para proteger tiburones, para proteger tortugas y recientemente el convenio de Minamata, que lo que pretende hacer es controlar y limitar el uso del mercurio, que como bien saben, es uno de los metales pesados que más afectan la salud. Bueno, la estrategia se marca en la Estrategia Nacional de Cambio Climático. En esta Estrategia Nacional de Cambio Climático se basa en ocho principios fundamentales, en ocho pilares de desarrollo. En primer lugar, lo que la estrategia hace es cuidar la vida, o sea, cuidar la vida de las personas. En segundo lugar, cuidar el patrimonio y la infraestructura básica. ¿Cuál es la infraestructura básica? Hospitales, carreteras, escuelas, centros de producción de energía, etc. En tercer lugar, aprovechar sustentablemente la biodiversidad para combatir a la pobreza. Después, hay que generar energía limpia, electricidad limpia. Por eso, la importancia de la estrategia de la reforma energética. En segundo lugar, no solamente producir energía, sino usarla eficientemente. Tenemos también que tener ciudades sustentables. Necesitamos que el campo sea más eficiente y más amigable con el medio ambiente. Y finalmente, combatir los contaminantes de vida corta, que hoy por hoy son los contaminantes que más aportan al calentamiento global. En los años 50, en Japón, se dieron cuenta, empezó a surgir una enfermedad neurológica en un núcleo importante de la población. Surgió la duda de cuál era el origen de estas enfermedades. Y después de varias investigaciones, varios estudios y varias evidencias, se encontró que por algunas descargas que una empresa había realizado en la bahía de Minamata, descargas de mercurio, al reaccionar este mercurio con el mar, con las componentes de marinos, con los componentes marinos, este mercurio se transformó en metilmercurio, que entró en la cadena alimenticia de los humanos a través de los peces. Esto generó una gran, en poco más de mil personas, diversos problemas neurotóxicos que permitió a los científicos descubrir que esto era debido al mercurio. Después de varias negociaciones que se han llevado a cabo durante muchos años, México suscribió este convenio de Minamata, que lo que hace es de manera inmediata prohibir nuevas minas de mercurio, en el cortísimo plazo presentar un programa de manejo para los residuos de mercurio, y en 15 años cerrar todas las minas en donde se produce mercurio para limitar este tipo de, este metal, que insisto, si entra a la cadena alimenticia de los humanos, genera severos problemas a los alumnos. ¿Se sigue promoviendo la venta de bonos de carbono? Hoy, a raíz de los impuestos verdes que aprobó el Congreso, la Bolsa de Valores está promoviendo un mercado de bonos de carbono, gracias a una decisión que tomó el Congreso, y este Congreso lo que autorizó fue a poder pagar el IEPS que va a generar este impuesto verde a través de bonos de carbono, lo que va a generar un mercado doméstico de bonos de carbono y motivará a muchas empresas a reducir sus emisiones. ¿Los escareles, hay un control de ellos? Sí, sin duda, hay un control, pero necesitamos incrementar esto en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, es un residuo peligroso, hay reglas que rigen los residuos peligrosos y las empresas se tienen que apegar a lo que esta ley mandata, esta normativa. Estamos empezando a ser un país con desarrollo sustentable, esta es una prioridad de la administración del presidente Peña Nieto, y sin duda en Semarná tenemos una gran responsabilidad de promover negocios verdes y a través de la difusión de las ventajas que nos generan los negocios verdes, pero también a quien no lo entienda, pues fortalecer a la Profepa, y la Profepa en un momento dado a quienes violen las explosiones ambientales, pues tener que sancionarlas en los términos que marcan la ley. Están muy comprometidos, y yo lo que creo es con todos los gobernadores que he platicado, y que básicamente son todos los gobernadores del país, porque ya tuve la fortuna en este primer año de recorrer todo el país, todos los gobernadores están comprometidos con el medio ambiente. ¿La iniciativa privada? También la iniciativa privada. Nosotros nos hemos enfocado a orientar a la iniciativa privada en cómo sí se puede generar desarrollo económico sustentable, más que por qué no se puede generar desarrollo. En eso estamos empeñados y en eso estamos trabajando. Espero que todos podamos atender este llamado del Presidente de la República para que podamos promover el crecimiento económico, pero que sea un crecimiento económico sostenido y sustentable. ¿Podría enviar un mensaje a los lectores de protocolo y a la comunidad libanesa y sus descendientes que radican hoy en México? Pues un saludo a todos ellos. Hace unos días tal vez tuve una de las satisfacciones y honores más grandes en mi vida. Hicieron el favor de hacer en el Centro Libanés una comida en mi honor. Tuve la oportunidad de saludar a muchos viejos amigos y sin duda renace ese sentimiento de identidad, esa mezcla México-Líbano, que sin duda nos ayuda a todos y nos forza y nos obliga a ser cada vez mejores. Muchas gracias por sus palabras, señor Secretario. Gracias.